A verle ve, a verle va Claro que se puede cambiar mi hermano Viro A verle ve, vele, ve le va No soy quien para juzgarte, solo quiero aconsejarte Tus amigos te queremos y sabemos que tú puedes Deja ya esa mala vida, tu familia está sufriendo Ya perdiste hasta el trabajo, tu mujer se quiere ir Escucha este buen consejo, que te doy de corazón y razón Y no dejes que el alcohol pues te lleve, y te pierdas en un vicio peor El que escucha consejo, llega viejo Esa mala vida déjala, que te va a matar Esa mala vida déjala Esa mala vida déjala No soy quien para juzgarte, solo quiero aconsejarte Esa mala vida déjala Déjala Que te va a matar Esa mala vida déjala Ya perdiste hasta el trabajo, tu mujer se quiere ir Esa mala vida, déjala, déjala Que te va a matar, esa mala vida, déjala Déjala, 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 déjala Déjala Es mejor la música que los malos vicios, mi hermano Sube Eh, eh Ay, qué sabor Con ireo y ale, dejar los vicios se puede Mala vida Mala cabeza Mala cabeza que tú eres Mala vida Lodovico Mala cabeza Juanito Mala cabeza Juanito, Juanito Juanito Mala cabeza Cambia todo en la vida por una sepesa Juanito Mala cabeza Oye, ya tienes dura cantidad Juanito Mala cabeza Ponte pa' esto, la vida no es una fiesta Juanito Mala cabeza A vele, ve, a vele, ve, a vele, va Juanito Mala cabeza Juanito es, Juanito es Juanito Mala cabeza Juanito siempre está de fiesta en fiesta Juanito Mala cabeza Se olvida que al otro día la vida no está resuelta Juanito Mala cabeza Juanito, Juanito, Juanito Mala cabeza Juanito Malaizable Mala cabeza Juanito Mala cabeza Juanito Mala enemies Juanito Mala succeeds Juanito Mala cabeza